55 kilómetros por hora ya es un exceso de velocidad en la zona urbana. Y es que el pasado sábado se publicó en el diario oficial y se convirtió en ley la normativa que reduce la velocidad máxima permitida para conducir en zonas urbanas de 60 a 50 kilómetros por hora. El llamado a que los conductores respeten esta nueva norma, arriesgan multas que van por sobre los 140 mil pesos, e incluso también la suspensión de la licencia por cerca de 45 días. Lo que esta norma busca en definitiva es mejorar el comportamiento vial de todos los usuarios de la vía. Esto involucra ciclistas, peatones, automovilistas y disminuir la posibilidad de accidentes y en caso de que un accidente ocurra, disminuir las lesiones que sufran las personas e incluso también la muerte. Un llamado que espera encontrar oídos. El pasado viernes un conductor de 40 años perdió la vida en la ruta que une Talca y San Clemente. Se investiga si hubo exceso de velocidad. Efectivamente una de las rutas que nosotros tenemos ya como un punto focalizado para un mayor control con lo que tiene que ver con el cumplimiento de esta norma. Lamentablemente ya han habido incidentes que involucran la muerte de personas y por lo mismo y en atención a esta nueva ley es que vamos a reforzar los controles también en esa ruta. Reforzamiento de los controles que buscan hacer cumplir la ley de tránsito, proteger a los ocupantes más frágiles y evitar accidentes. Me parece muy bien, sobre todo con el aumento importante del parque vehicular y lamentablemente los chilenos no somos muy buenos para respetar las leyes del tránsito y uno ve permanentemente cómo aumenta la velocidad de los vehículos. La verdad es que debe cumplirse como corresponde. Muchos no lo cumplen, me suma eso que no se cumple. Uno muchas veces anda apurado y anda a exceso de velocidad. Hay que cumplirlo nomás, uno tiene que acatar las consecuencias si no se cumple la velocidad que corresponde. Yo sabía, pero no sabía que era desde hoy. Sabía que empezaba, pero no cuándo. Pero qué bueno porque si no hace falta más tranquilidad en la ciudad. En las calles de Talca aún no está instalada la nueva señalética vial que reduce la velocidad en las zonas urbanas. La segunda semana de agosto debería estar operativa. Nosotros ahí estamos tomando, esto surge hace poco y estamos ya tomándolo, realizando las acciones correspondientes en nuestro departamento operativo y vamos a empezar a trabajar ya dentro de la próxima semana para hacer los recambios completos. Tenemos los equipos técnicos que nos permiten actuar con celeridad y nosotros creemos que durante la segunda quincena de agosto debiese estar todo resuelto. 419 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el 2017 en todo el país. Ese tipo de muertes donde impera la imprudencia de conductores es lo que se espera evitar con la nueva normativa.